El ingeniero Julio Lizardo explicó este jueves las causas que los motivaron a renunciar de la coordinación del equipo político del expresidente Hipólito Mejía en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hasta el día de hoy nos mantenemos en el proyecto de Hipólito, dejamos la coordinación, estamos en un momento de reflexión y en los próximos días, el tiempo que me tenga que tomar, nosotros tomaremos una posición y una decisión firme, como siempre lo hemos hecho, siempre respetando a cada persona, cada interés que tiene cada dirigente político, pero siempre resaltando los valores éticos que deben de existir en este partido. Además expresó que grupos internos tienen descontrolado al PRM, por lo que pide mayor interés para poder alcanzar el gobierno en el 2020. Los grupos le han hecho daño a este partido, aquí cuando tú eres un dirigente de un candidato o de un grupo, no importa que tú seas bueno o malo, sino que a qué grupo yo pertenezco para apoyarte. Entonces nosotros debemos de trabajar en fortalecer más que todo al Partido Revolucionario Moderno en la parte institucional, que es donde hay muchas debilidades todavía. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.